... Acabamos de realizar la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén. Nos acompaña su presidente, nuestro querido Pepe, pues nos ha dicho que le llamemos Pepe, Pepe de Lendines, y también me acompaña el concejal de Salud, en este caso, Antonio Hervás. Y, como digo, se ha firmado un convenio de colaboración para formación en salud. Ellos van a explicar un poco en qué consiste este convenio, pero creo que lo importante es agradecer ese apoyo continuo desde que el concejal de Salud se puso en contacto con Pepe, con el presidente, con el Colegio de Enfermería, para llevar a cabo este convenio. Ahora mismo se ha firmado por un año, pero es totalmente prorrogable una vez que termine ese año. Buenos días, gracias por vuestra presencia. Créeme que estoy emocionado porque lo que hoy se firma es una cosa muy importante para la ciudad de Linares. Desde el área de salud del Ayuntamiento nos volvemos a poner a trabajar en pro de la salud de nuestros vecinos. Bueno, en esta ocasión se trata de un espacio cardioprotegido mediante la formación en soporte vital básico. Queremos ofrecer esta herramienta indispensable a nuestros funcionarios municipales para actuar en situaciones críticas, como es una parada cardiorrespiratoria. Se sabe que el índice de supervivencia roza el 5% en caso de una parada cardíaca, que se puede incrementar hasta el 15% haciendo las maniobras adecuadas. Pues bien, si además se dispone de un desfibrilador, podemos aumentar esta supervivencia al 30%. En esta línea se sitúa la adquisición, hace unas semanas, de un desfibrilador automático disponible en el Palacio Municipal, que junto con las que se disponen en otras instalaciones municipales, como pueden ser las instalaciones deportivas, policía local, etc., pues queremos crear un escudo para la protección a nuestros vecinos. Y no hay mejor manera de hacerlo que con el ilustre Colegio Profesional de Enfermería de Jaén, que a la cabeza de su presidente, Pepe Lendina, pues no dudó un instante en ofrecer su ayuda en esta formación para todos los funcionarios. Una herramienta que, como digo, básica, que de no hacerla, pues supondría una merma muy importante en el índice de supervivencia de un afectado por una parada cardíaca. El colegio, por supuesto, mostrará el agradecimiento al Ayuntamiento de Jaén el que hayan confiado en nosotros, de Linares, perdón. La verdad es que, bueno, para nosotros, sinceramente, es una satisfacción. Estamos formando a la Guardia Civil en su conjunto, estamos formando a la Policía Nacional en su conjunto y estamos formando también, por supuesto, a la Policía Local de diferentes localidades de la provincia de Jaén. ¿Por qué hacemos esto? Por lo que ha dicho Antonio, en cuanto a las competencias que en un momento determinado pueden desarrollar, en este caso, la Policía Local. El convenio va más allá, va a todo el funcionario y trabajadores del Ayuntamiento y no solamente para temas de resolución de retropulmonar y otros temas de primer auxilio, por decirlo de manera, sino también educación para la salud, información alimentaria, etcétera. Pero lo que él está hablando es muy importante porque esos datos son ciertos y son evidentes y sabemos de antemano que el Policía Local muchas veces llega antes que el profesional sanitario y que esos minutos que él comenta son imprescindibles y necesarios para que perviva esa persona. Por lo tanto, dotar de conocimientos, de actitudes a los funcionarios y, por supuesto, de herramientas, hacen que efectivamente se produzca. Todos hemos visto, no he visto, pero sí he oído o leído alguna vez, cuando un taxista, gracias a sus competencias, ha llevado a buen término un parto, por ejemplo, o cuando policías, a veces sin mayor formación, nada más que la voluntad, y algún ciudadano que pasaba han salvado la vida de alguien. Por lo tanto, yo pienso que es obligación por parte del colegio y por parte, por supuesto, del ayuntamiento, es obligación que nos obligamos a nosotros mismos a tener este compromiso. Y esperemos que, bueno, que primero no se usen las desas, no se usen las maniobras, porque sería un buen síntoma, pero que si hay que usarla, pues queremos que los profesionales, en este caso la policía local y todo en general, porque también donde se ubican esos desfibriladores, hay que formar también a los profesionales que están al lado del DESA, y que evitar que ocurran circunstancias no gratas. Tenemos diferentes sitios, desde nosotros nos desplazamos a Linares, o no nos desplazamos, y nos desplazamos porque tenemos que traer material específico, de muñeco y demás, pero aquí tenemos profesionales y, por supuesto, los docentes, se puede hacer aquí, se puede hacer en nuestras instalaciones de Jaén, pero aquí hay suficientes instalaciones que tiene el ayuntamiento para llevarla a cabo. Necesitamos un poco de tiempo, un espacio libre, un buen docente, alumno y ya está. Y si se hace aquí, lógicamente, yo creo que mejor aceptamos desplazamiento.